Vamos a lo legal ahora con un tema interesantísimo. Los aspectos legales a tomar en cuenta para elegir un asociado en los negocios. Mucha gente que cree que Evoque es un agente con cuarto nada más por ahí, pero quizás eso no sea así. Rosa Pérez Melo con nosotros. Buenos días, Rosa. Buenos días, don Nelson. Bueno, entremos en materia inmediatamente para ganar tiempo. Sí, justamente es lo que usted plantea. Mucha gente que dice, bueno, lo importante es que tenga dinero, pero no. A raíz de la promulgación de la ley 155-17 sobre prevención del lavado de activos y el terrorismo, prevención del terrorismo, usted tiene que tener muchísimo cuidado. Y ahora mismo, con toda esta situación que se ha ventilado, temas de corrupción, hay que tener mucho cuidado a la hora de usted elegir a un asociado de negocios, de usted hacer negocios con un cliente, con un proveedor, por lo que establece la ley 155-17. Y eso es necesario porque usted de manera obligatoria dice la ley que usted puede ser sancionado, sanciones penales y multas que pueden auxilar de 20 a 400 salarios mínimos y cárcel de seis meses hasta 30 años de cárcel. Entonces usted tiene que tener muchísimo cuidado. ¿Qué usted tiene que hacer? Lo primero es conoce a tu cliente, conoce a tu asociado de negocio. Hay que hacerle una debida diligencia, que es lo que se conoce en el ámbito societario como due diligence, una debida diligencia donde usted estudia, verifica las informaciones financieras, las informaciones legales de ese posible asociado de negocios. Y uno de los aspectos importantes que usted tiene que tomar en cuenta es que la ley plantea que usted no puede recibir dinero en efectivo. Es decir, después de un millón de pesos, de un millón de pesos para comprar un inmueble, usted no puede recibir ese dinero en efectivo. Y si una persona que se da muchísimo, no, no, espérate, que viene ahí con un maletincito, que hay, no, 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 aquí yo te entrego este dinero en efectivo. Tienes que tener cuidado porque la ley prohíbe que después de un millón de pesos usted reciba ese dinero en efectivo. ¿Qué otro aspecto importante? Que no solamente para los inmuebles, también está para los vehículos de motor. Por encima de 500 mil pesos, esa transacción debe tener un medio de pago. Y ese medio de pago no puede ser en efectivo. Es decir, tiene que existir un cheque, una transferencia bancaria. Igualmente, también la ley de sociedades, la 479-08, sobre sociedades comerciales de la República Dominicana y empresas individuales de responsabilidad limitada, establece que las acciones que usted vaya a comprar en una compañía, a partir de 250 mil pesos, tiene que justificarla. Entonces, de manera obligatoria, les recomendamos, si usted ahora, en este nuevo año, quiere hacer negocios, tiene la intención de que a pesar del COVID, que estamos viviendo una crisis financiera, ha encontrado oportunidades en el mercado, debe, de manera obligatoria, hacer una debida diligencia o contratar a un profesional del derecho que haga el procedimiento correspondiente. En esta ocasión solamente le voy a mencionar dos aspectos legales. Hay muchos más, pero en esta ocasión solamente me voy a suscribir a uno. El primero es que usted debe de conocer a su cliente. Y también, déjeme decirle que la ley de lavado de activos establece lo que son sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros. Esos sujetos obligados financieros, le voy a mencionar las entidades bancarias, las cooperativas, todo aquel que está involucrado con el sector financiero, tiene obligaciones y tiene que hacer un manual de cumplimiento, cumplir con una serie de procedimientos que establece la ley 155.17. Igualmente, hay otros sujetos como las constructoras, los mismos abogados corporativos que hacemos contratos, entre muebles, constitución de compañías, estamos obligados. Somos sujetos financieros no obligados, pero independientemente de usted no sea sujeto, obligado, usted tiene que saber la procedencia por lo que le expliqué, cuál es la procedencia de esos fondos por lo que le expliqué anteriormente, que usted puede ser sancionado, porque usted después de un millón de pesos, después de 500 mil cuando se trata de muebles, y de 250 mil pesos cuando se trata de acciones, usted podría ser investigado, multado y penalmente también sancionado. Así que esto es lo principal, usted tiene que conocer a su asociado de negocios, usted de manera obligatoria tiene que agotar un proceso de debida diligencia. Y el segundo aspecto que con este concluyo la mañana de hoy, es justamente que usted tiene que dejar esa relación por escrito, cuentas claras conservan amistades, dice una frase muy común. Asimismo es en los negocios. Cuando usted hace negocios, mientras usted deje todo por escrito y ponga los términos y condiciones, le puede evitar inconvenientes futuros. Entonces, ese asociado de negocios tiene que estar dispuesto con usted a suscribir un contrato, ya sea un contrato de servicio, si usted lo está contratando para que le haga algún trabajo en particular, o si usted un contrato de compra-venta de inmueble, si es un inmueble que ha involucrado, un contrato también, ¿verdad?, de compra-venta de vehículo de motor, si hay un vehículo, ¿verdad?, de motor, va a ir a la redundancia involucrado. Entonces, usted tiene que dejar todo por escrito. Entonces, quiero dejarles en esta mañana de lunes, que estamos a inicio de año y que en inicio de año uno puede, uno tiende a colocarse metas, metas financieras de negocios, aunque ahora mismo la principal meta que tenemos todos es tratar de conservar nuestra salud y que estamos todos juntos inmersos en buscar la manera de salir de esta crisis sanitaria y financiera que nos ha dejado el COVID-19. Pero dos aspectos, quiero dejarlos con estos dos aspectos ya para finalizar, resumiendo, como dice ahí don Nelson, ayudando ahí, recabando todo, dejándolo con estos dos aspectos. Primero, ¿quién es su cliente? Identifique a su cliente, a su proveedor, identifique a su asociado de negocios, quién es esa persona, cuál es la procedencia de sus fondos. Y segundo, no se olvide, porque cuenta clara, vuelvo y les repito, conservan amistades y buenos negocios también, dejar todo asentado por escrito. Bueno, se acabó hacer compra con cuartos en Macuto, dándole a punto del contacto brevemente. Claro que sí, para cualquier asunto legal, pueden contactarnos al 809-222-5811, 809-222-5811, o a través también de las redes sociales, especialmente Instagram, que respondemos los mensajes que ustedes nos envían, arroba Rosa Pérez Melo, arroba Rosa Pérez Melo. Bueno, gracias Rosa Pérez Melo, con el dinero en Macuto y todo por escrito.